¿Qué quiere que haga, jefa? No podemos hacer nada. Tienen todas las salidas cubiertas. ¿Cómo que no podemos hacer nada? ¿Esa es su respuesta? Eso es todo lo que tiene que decir la reina de Cali. Porque yo no pienso volver al truyo. No ha sido Sergio. Me ha delatado. Solo él conocía este sitio. ¿No le mataste? No sé de qué me está hablando. Señora Collantes. No hay razón para demorar esta situación por más tiempo. El juego ha terminado. Es mejor que tiren las armas al suelo y que se entreguen. Yo no me pienso, Rendí. Están en inferioridad numérica. La única manera de que acabemos esto sin que haya más víctimas es que entreguen las armas. Y se entreguen pacíficamente. Evitemos un baño de sangre. Bajad las armas. Inspector Ocaña, proceda al desarme. Lo hemos conseguido, ¿no? Nunca bajes la guardia. Vosotros por allí, vosotros por allí. ¡Miguel! ¡Fuego de convección! ¡Vamos! Y que no escape allá. ¡Corriente! 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 Ni un paso más. Se acabó. Reina de Cali. Iker, tenemos a varios agentes abatidos. Sí. Y Gallardo ha oído. Esto aún no ha terminado. Sí, daos prisa, por favor. Es muy importante. Tranquila, Miguel. Aguanta. Vale la ambulancia y ya están cabrón. Todo va a salir bien. ¿Qué pinta tiene la herida? Mírame. No me mientas, por favor. Mírame. Todo va a salir bien. Ojalá. Vale, ha sido muy valiente. Y tienes que seguir siendo, ¿no? ¿De acuerdo? Tranquilo. Tranquilo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Miguel, mírame! ¡Mírame! Menuda tarde más coñazo. Me tomaría otro café. Pero, ¿podrías hacerme un nuevo y tirar el anterior? Es que estaba un poco quemado. Bueno, en realidad no había Dios que se lo tomara. Y con azúcar moreno en lugar de esa carina. Ah, y mirad por la cocina porque tiene que haber leche de soja, que sé que es la favorita de Alicia. Y eso sería maravilloso. Aunque no me hagáis el café, sí podíais darme un poco de conversación. ¿Sabes? Yo tuve un lío con la policía que vive en esta casa. Ella estaba loquita por mí. ¿Qué pasa? No pongas esa cara. Estáis a punto de derribar un imperio de la droga gracias a mí. Creo que un café decente no es mucho pedir. Y lo dicho, con leche de soja. ¿Qué pasa? Pueden salir a descansar, ya me ocupo yo. Le informo que Sofía Collantes, sus matones y los miembros del cártel de Sinaloa han sido detenidos, tras haber sido sorprendidos en mitad del intercambio. Supongo que son buenas noticias. La fase 1 se ha completado con éxito. Cuando habla de sus matones entiendo que entre ellos se encuentra Tote Gallardo. Lamentablemente ese individuo ha huido. ¿Cómo es eso posible? Al parecer Gallardo abrió fuego sobre nuestros agentes, creando una distracción para escapar. ¿Pero cómo un tipo así puede burlar a todo el CNI? Se ha organizado un operativo de búsqueda. Es cuestión de minutos que den con él. Pero por desgracia, este imprevisto nos obliga a adelantar la fase 2. ¿Y qué cojones es la fase 2? La fuga de Gallardo ha agitado el avispero. Y eso haría que muchos colaboradores de los narcos se esfumaran. Así que necesitamos ya los nombres de los implicados en la red dentro y fuera de España. Es decir, toda la información que pueda darnos acerca del cártel que lideraba Sofía Collantes. Ya. Y también las claves de la red financiera. Ya sabe, todas las cuentas en paraísos fiscales e identidades de los testacerros. Lo siento, pero sus superiores tendrán que esperar. Con Gallardo y fuera mi protección no está asegurada. Así que les daré esa información tal y como acordamos cuando esté tomándome un mojito en Zanzibar. Ni antes ni después. Ese fue el pacto. Escúcheme bien, mayoral. A mí no me va a intimidar ni a chantajear con esa verborrea barata de abogado Listillo. Soy un general a cargo de la seguridad nacional. Y usted es solo un delincuente de tercera. Debe comprender que al igual que yo he conseguido que autoricen su extradición a Zanzibar como una medida de protección oficial, eso podría variar con un chasquido de dedos. Con el pretexto de su propia seguridad podría ser enviado a un destino mucho más hostil y sin recursos. Un lugar que haría de su antigua prisión un campamento de verano. ¿Quiere que le diga a sus amigos mexicanos que usted aseó el soplón y dejarlo en la calle sin protección? Entiendo entonces que sí accede amablemente a rematar su declaración en comisaría, ¿verdad? Claro. Bien. Muy bien. ¿Le apetece tomar un café con leche de soja antes de salir? Se me han quitado las ganas. Ya. Pues en ese caso, mejor será ir yendo a comisaría. Supongo que estarás satisfecho con tu Victoria. Victoria, ¿de verdad cree que esto es motivo de celebración? ¿Que nosotros queríamos ver a nuestros agentes derramando sangre tiroteados por unos traficantes? Es usted la única responsable de lo que ha ocurrido aquí, señora Collantes. Durante meses le hemos dado la oportunidad de entregarse y evitar este escenario de sangre. Cada bala sobre mis agentes va a recaer sobre usted, junto con todos los delitos que se le imputan. Que no son pocos, por cierto. Espero que aprovechara bien el camino hasta aquí para pensar lo que ha pasado en ese viejo almacén. Porque van a ser los últimos recuerdos que tenga como persona libre. Vale. Pichatela y traerla de nuevo a mi mesa. Buen trabajo, Lemus. Sí, pero las batidas alrededor de la nave han terminado y no hay ni rastro de Gallardo. Es indeseable. Es más peligroso de lo que pensábamos, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso tenemos al objetivo principal, a Sofía Collantes. ¿Y Miguel? ¿Sabemos algo? Sí, he hablado con Alicia. Dice que van a intervenirlo de inmediato, pero el pronóstico no es nada bueno. Pobre chico. Buah, debe usted pasar mogollón de miedo, ¿no? Cuando cruzaste la cama. Usted puede hacer una idea. Pero bueno, al menos ha servido para algo, ¿no? ¿Cómo? Ha servido para muchísimo. Perdón por el retraso. Nada, no te preocupes. Tranquilo, sí acabo de llegar también. Oye, ¿qué? ¿Tenemos alguna imagen de este listo vendiendo drogas o forzando a alguna chica? Bueno, tenemos eso y muchísimo más gracias a la valentía de Paty. No, no, no. Gracias a vosotros que me abristeis los ojos y habéis podido montar todo este tinglao. Bueno, aquí tenemos un minutaje que hemos elaborado con los vídeos de Yao. Ya no solo con la sesión de Paty, sino en los que aparece también vendiéndole las famosas pastillas a dos de sus alumnas más aventajadas, mintiéndole sobre el contenido de las píldoras. Ya no hay más. Sí, sí, efectivamente hay más. Aparece seduciendo a una chica a la que previamente había drogado y amenazando a otra, como hizo con Candela, pidiéndole una indemnización por salirse de la comunidad. Bueno, pues tráfico de estupefacientes y extensión. Con todo eso tenemos para pedirle a un señor registro al juez. Y si añadimos la declaración de Paty y del resto de las chicas, le va a caer un buen pulón. ¿Qué te pasa? ¿No te alegras? Pues no sé, es que no me siento bien. ¿Y eso? No sé. Es que me siento... me siento como una angustia aquí dentro que me está removiendo entera. Ver a Yago manipular a otras chicas como yo, está siendo un poco desagradable todo esto, la verdad. Bueno, pero no te preocupes ya, Paty. Esta pesadilla ha terminado. Sí, solamente espero que esto termine de una vez y no volver a verle la cara ni la vida. Ay, perdón. Es Yago. ¿Qué hago? Voy. Hola, Yago. Hola, Paty. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Muy bien. Muchísimo más animada que antes, la verdad. Eso está bien. Sabes, desde nuestra última sesión de meditación tengo la sensación de que nuestro vínculo ha empezado a restablecerse entre nosotros. Pero ahora necesito probarte en una sesión comunitaria para vincular tu energía con la corriente del grupo. ¿Cómo? ¿Otra sesión? No decíais que querías demostrarme tu compromiso. Que querías arreglar los errores de los últimos días. Sí, espera un momento que acaba de entrar un cliente. Un momento, no cuelgues. Vale, ¿qué hago yo? A mí este tío me da mucho miedo. Paty, no tienes por qué hacerlo. Es cuestión de horas conseguir ese permiso del juez. Vale. Yago, ¿sigues ahí? Bueno, vale. Escucha una cosa. Mira, que sí, que me lo he pensado mejor y creo que me vendría súper bien una sesión. Eso es lo que quería oír. Te espero en una hora, entonces. Vale, pues luego te veo. Un beso. Eres muy valiente, Paty. Vamos a hacerlo muy bien para trincar por fin a este tipo. Gracias. Y además, por eso se va a encargar del operativo Fede, ¿a que sí? ¿Está de acuerdo? Venga, os lo dejo. Chao. Hasta luego, Lías. Dios. Paty, tú tranquila, que tú eres una crack, pero de mucho cuidado. No, soy una crack acojonada, Fede. Tranquila. Todo va a ir estupendamente. Vamos a estar ahí detrás tuyas. Enhorabuena, Iker. Voy a avisar a Merinero para que te arregle a la detenida. Primero quítame las esposas. Lo siento, señora, pero no recibo órdenes suyas. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Soy una simple funcionaria, como usted me dijo una vez. Y usted es una delincuente que se va a pudrir en la cárcel. Yo me ocupo, Espe. Deje de mirarme así. ¿Así cómo? Con esa soberbia. Está deseando decirme, se lo advertí. Hágalo. No lo considero necesario. Usted es una mujer inteligente. Conoce perfectamente las consecuencias de sus actos. No hace falta que me adule. No es necesario. ¿Sabe? Usted y yo tenemos algunas cosas en común. Las dos nos hemos abierto paso en un mundo de hombres. Nos hemos hecho respetar con mayor o menor acierto. Y las dos hemos hecho grandes sacrificios que arrastraremos toda nuestra vida. Es una lástima que una mujer de su valía haya malgastado sus capacidades en un negocio tan miserable. Usted no ha llegado ni a comisaria. Y lleva una vida mediocre. A mí me llaman la reina. No es comparable. Lamento que piense así. Toda la fortuna que ha conseguido a lo largo de su vida le va a servir de muy poco en la cárcel. En cambio, su hija Valentina, su hijo Andrés o incluso su ex marido le hubieran servido de consuelo en Tres Vejas. Le hubieran ayudado a soportarlo. En mi modesta y tal vez mediocre opinión. Esa corona de reina de Cali le ha quitado mucho más de lo que le ha dado. Enhorabuena, Iker. Gran trabajo. Los pedazos están hasta arriba. Va a tener que compartir celda con otra detenida. ¿Qué problema hay, Merinero? La señora Collantes es una delincuente más. Puede compartir calabozo con otra detenida. La ley es así. Igual para todos. Vamos. ¿Qué se sabe de Gallardo? Sigue desaparecido. ¿Y los heridos? Todos bien, salvo Miguel Flores. Alicia está en el hospital pendiente de su operación. Me voy ahora mismo para el hospital. Y, por favor. Voy ahora mismo para el hospital. Trato, verdad. Trato, verdad. Trato, verdad. No, no, no. ¿Cómo está Miguel? Desde que han empezado la intervención no me han dicho nada. Por lo visto, la bala le alcanzó el ceno y los ligamentos de la rodilla. Ahora tienen que extraérsela y estabilizar la fractura. Bueno, pero afortunadamente no ha alcanzado ningún órgano y tal. Ya, pero puede que no vuelva a caminar Claudia. Y evidentemente yo soy la culpable. Eh, eh, eh. Ese operativo estaba organizado por el CNI y supervisado directamente por el comisario. Tú no puedes cargar con toda la responsabilidad. Solo eras un efectivo más. Ya, pero... Él estaba a mi cargo. Vosotros lo pusisteis a mi cargo. Joder, solo es un novato. ¿Cómo ha podido ser tan irresponsable de llevarlo a un operativo así? Bueno, venga, tranquila. Desahógate si quieres. Pero tú me entiendes, ¿verdad? Claro, ¿cómo no te voy a entender? Yo me siento responsable de cada uno de los agentes que mando a la calle. Pero no se puede controlar todo. Es imposible. Tú nunca hubieras enviado a un novato a un operativo como este. Te equivocas. No hace demasiado tiempo, no sé si te acuerdas, tú perdimos a un agente. Un compañero. En acto de servicio. Jorge Hernández se llamaba. Murió de un disparo en mis brazos. Desde ese día me prometí a mí misma que no iba a perder de vista a ninguno de mis subordinados. Hasta que llegaste tú para llevarme la contraria. Tú también eras una novata cuando te metiste en el operativo para detener al corrupto de Martínez. O cuando te infiltraste en las carreras ilegales de motos. ¿Te acuerdas? ¿Cómo crees que yo me sentí cuando aquel proxeneta, Tócaref, te disparó? Tú me recordaste que los buenos policías solo se hacen cometiendo errores. Nadie te enseña. A eso lo aprendes tú solo. Tú crees que he sido muy valiente algunas veces. Pero la realidad es que soy tremendamente cobarde. ¿Por qué dices eso? Porque la madre de Miguel lo deja de llamar y yo soy incapaz de decírselo. Claro. Doctor, ¿cómo está Miguel? Estar está fuera de peligro. Pero hay algo que debo contarles. ¿Se puede? Pasa. Me ha dicho el médico que ya estabas consciente. Sí, me he despertado hace nada. Pero aún estoy un poco mareado. Bueno, es loco. ¿Qué tal la operación Valentina? ¿Ha ido todo bien? Sí. Pues no pareces muy contenta. Bueno, es que... ¿Ha habido alguna baja? No. No, no, no. El médico te ha dicho que... ¿Que algunas secuelas permanecerán de por vida? Sí. Me lo ha dicho. Ha sido muy claro en su pronóstico. Tendré dificultades para andar. No sé qué decir. Bueno. La verdad es que echaré de menos las pachanguitas de fútbol con mis colegas de requena. Pero tampoco se acaba el mundo, ¿no? Además, me quedo con el lado positivo. Herido en el desenlace de la operación Valentina. Voy a ser un héroe. Miguel, te... Te he fallado y mi deber era protegerte. No, 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 Alicia, no. Ese no era tu deber. Soy policía y el riesgo forma parte de nuestro trabajo, ¿no? Pero no tenía que haber permitido que vinieras al operativo. Bueno, si no hubiese quedado en comisaría, no habría vivido la detención de esos narcotraficantes. Tampoco habría aprendido que nunca se puede dar la espalda a alguien armado. Pero podrías haber seguido luchando para convertirte en un geo. Mira, Alicia, mis padres me enseñaron a ser positivo en la vida. Igual que sobreviví al bullying superarelo de la pierna. Y aunque nunca pueda ser un geo, seguiré luchando por ser policía. Sé que las cosas se complican cuando se trata de una discapacidad sobrevenida. Algunos agentes pasan a segunda actividad y otros ni siquiera pueden. El tiempo dirá cuál es mi papel dentro de la policía. Pero tengo más claro que nunca que soy un miembro del cuerpo. Por supuesto que sí. Y además te lo has ganado con creces. Y te aseguro que me voy a curar de la pierna. Y voy a volver a andar para perseguir a los malos. Mientras haya una mínima esperanza, no me pienso rendir. Me gusta mucho escucharte hablar así. Pasaré por todas las cirugías que hagan falta. Y me esforzaré al máximo en mi rehabilitación. Sé que me puede llevar años, pero... Pero me voy a recuperar. No pienso renunciar a mi sueño. No, mucho menos después de haber conocido a gente como... Elías Guevara, Claudia Miralles... Y sobre todo a ti. Inspectora Ocaña. Yo también me alegro mucho de haberte conocido. Todos habéis hecho grandes sacrificios por proteger a los demás. Por ejemplo tú. Perdiste al padre de tu hijo y mírate. Aquí estás. ¿Qué clase de policía soy si me rindo por una simple cojera? La verdad es que... Miralles tiene razón. Y en cada operativo se aprende una lección muy valiosa. Si ahora mismo tú me estás dando una sobre la determinación y el valor. Yo a ti. Pero si no hay nadie más valiente en el cuerpo que la inspectora Ocaña. No, no. Ahora he sido tremendamente cobarde. No he tenido el valor para cogerle el teléfono a tu madre. No, no te preocupes. Es una llamada que tengo que hacer yo. Por cierto, me gustaría que conocieses a mi madre cuando pase todo esto. Claro que sí. Irá requien a conocerlos. Así puedes contarle en persona que no se me da tan mal ser policía. A ti seguro que te cree. ¿Qué te parece? Cuenta con ello. Será mejor que lo coja. Claro. Ojalá hubiera más gente como tú. Mamá. No, no, tranquila. Escúchame un segundo. ¿Qué ha pasado? Una cosa que te tengo que contar. Solo se usaba el Banco Intercontinental de Panamá para depositar el dinero obtenido por el tráfico de droga. En ese banco también había dinero que provenía de forma lícita. Ya saben, del negocio de la construcción. En uno de los archivos que nos entregó también aparecía el Banco Caribeño de Crédito Exterior. ¿Qué relación tiene este banco con la organización de Sofía Belantes? Ninguna relación. Simplemente contacté con ellos para ver qué intereses nos ofrecían. Pero finalmente aconsejé a Sofía que se quedara en el Banco Panamá. Volviendo al cártel de Sinalba. ¿El intercambio que se efectuaba hoy era la primera colaboración con los mexicanos? Eso es. ¿Cuáles eran las condiciones fijadas? La señora Collantes se encargaría de distribuir la droga proveniente de México por toda Europa. Quedándose con un gran porcentaje de la venta. ¿De verdad es necesario este interrogatorio? Aquí las preguntas las formulamos nosotros, señor mayoral. Solo una pregunta más. ¿Puede confirmarnos el nombre de los interlocutores del cartel de Sinaloa? José Carlos Molina y Francisco de Jesús. Muy bien. Damos por terminada la charla. ¿A esto lo llaman charla? Le aseguro que nuestros interrogatorios son bastante más duros. Tu declaración está siendo transcrita a papel en este momento para que la firmes. encárguese de los últimos frecos, Lemus. Por supuesto, general. Bueno, pues supongo que con eso ya está todo, ¿no? ¿Cuándo sale mi avión? En dos horas. Ojalá fuera antes. Estoy deseando de arreglarme de aquí. Yo mismo le acompañaré al aeródromo militar, pero ahora tenga paciencia. Lo dicen que lo bueno se hace esperar. No me gusta esta comisaría. Me trae muy malos recuerdos. Es un sitio seguro. De momento, quédese aquí. Ahora quiero que respiréis muy lentamente. Quiero que os concentréis. Y escuchéis los latidos de vuestro corazón. Quiero que contéis hasta cinco. Y abrid los ojos. Muy bien, hemos terminado por hoy. Para la próxima sesión quiero que penséis en una creencia limitante, como os he explicado. Quiero que hagáis foco en ella. Y os enseñaré a hacerla desaparecer. Ya os podéis ir. Gracias. Mati, tú no. Voy a hablar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la sesión? Muy bien. ¿Segura? Porque yo te he notado un poco desconcentrada. Bueno, igual un poco sí. Ya. Estabas rompiendo la sinergia de la habitación. Estabas distorsionando la energía de tus compañeros. No sé qué me ha pasado. Ya, pues has echado a perder toda la sesión. Lo siento, Yago. Perdón. Más es curioso. Estaba escuchando tu respiración. Esa era miedo. Sí. Y tu corazón palpita como un corazón culpable. ¿Qué me estás ocultando? Nada. Te estoy ocultando nada. ¿Por qué llevas toda la sesión mirándote allí? No. No sé, no. Pues nada. Me estás mintiendo. Lo veo en tus ojos. ¿Qué hay allí? Nada. No hay nada. Yago, no hay nada allí. ¿Qué es esto? ¿Me estás espiando, zorra? ¿A quién le estás enviando estas imágenes? ¿A quién? ¿Estás compichado con Candela? ¿Qué no? ¿Qué dices no? Yago, me estás haciendo daño, por favor. ¿Y más que te voy a hacer? Tú no sabes de lo que soy capaz. ¿Me escuchas? ¡Tú, policía! ¿Qué haces usted aquí? Estás detenido. Tenemos una orden. Vamos a registrar todo esto y tú te vienes conmigo a dependencias policiales. Eso es absurdo. Yo no he hecho nada malo. Bueno, parece que en el vídeo hemos visto otra cosa. Hay indicios de estafa, abusos sexuales, incluso de un delito contra la salud. Así que déjate de tonterías, de reikis y de vainas de estas, que eso ya lo hablaremos en comisaría. Vamos. ¡Vos hazlo! No me equivocaba cuando decía que tú no eras nada especial. Que eres una niñata mediocre incapaz de comprometerte con un proyecto iluminador. Ya déjate de iluminaciones que bastante oscuros están los calabozos. Vamos. Vaya, por fin una cara mía. Si te digo la verdad, no me quería ir de España sin despedirme de ti. ¿Sabes? Aunque tú no me... Cállate. Solo he venido a decirte que en esta comisaría no nos olvidamos de Elena Ruini y de Rafael Ugarte. Y te aseguro que, antes o después, la ley te hará pagar por sus asesinatos, por muchos pactos que firmes con el CNI. Solo dices palabras, Alicia. Bla, bla. Disfruta mientras puedas, porque te aseguro que vas a acabar en la cárcel y yo voy a luchar con todas mis fuerzas para que acabes en ella. ¿Has terminado? Espera, Alicia. Que ahora me toca hablar a mí. Entiendo cómo te sientes, ¿eh? Pero ese dolor no es por los muertos del pasado. Lo que te duele es afrontar la cruda verdad. ¿Qué verdad? Que al final de todo, el héroe de esta historia soy yo. El héroe. Deliras. En lugar de insultarme, ¿por qué no analizas con calma todo lo que ha pasado? Tú eres una gran analista, ¿verdad? Yo si quieres te ayudo. Desde que llegaste a Distrito Sur, te has dejado la piel por acabar con el imperio de la droga que asolaba el barrio. ¿No es así? Un imperio que se llevó la vida de tu madre. Corrompió a Marcelino y te hizo descubrir un secreto terrible. Que eres hija de Fernando Quintero, el gran narcotraficante. Hasta allá. Espera, espera, que todavía hay más. La obsesión de Fernando Quintero por mantener el poder le llevó a la guerra con Somoza. Una guerra que trajo muchas muertes. Entre ellas, la de Roberto Batista. ¡Eso que te calles! Me voy a permitir que faltes a su memoria. ¿Entenderás? Entiendo que te duela. Claro que sí. Porque no ha sido tu querido Robert quien ha puesto fin a esta guerra. Ni tu actual pareja Iker Lemos con todos sus jueguecitos de espía. Ni siquiera la valiente Alicia Ocaña. La gran heroína que va dando por ahí lecciones de moral a todo el mundo. Al final he sido yo. Yo he vengado a todos tus muertos. Yo he acabado con Somoza, con Quintero y con la reina de Cali. Te guste o no, yo he puesto fin a esta maldita guerra, Alicia. Yo, yo soy el héroe. Y por las noches, cuando acunes a tu hijito, debes pensar en una cosa. Sergio Mayoral ha hecho de este mundo un lugar mejor para Leo. Aunque lo niegues, al final me he convertido en el hombre que Marcelino siempre quiso para ti. Hay una víctima más en esa lista, Sergio. Y eres tú. Ya no queda ni rastro de aquel chico simpático que escribía mensajes de amor en los libros de derecho. Ahora se ha convertido en un monstruo. Un hombre tan roto y tan solo que necesita hacerle daño a los demás para sentir una mínima emoción real. Sergio, que yo conocí, está muerto. una decisión más que tontería de Galicia. Realmente no sé qué fue lo que acabó con él. No sé si fue a la cárcel, Quintero, Sofía o Somoza, pero lo que seguro es que está muerto. Y te prometo que hubo un día en el que sí que hubiera llorado tu muerte, Sergio. Es que todavía no me lo puedo quitar de la cabeza. Cuando Yago encontró esa cámara... Ya, tranquila, hija. Tranquila. Ese desgracia hubiera sido capaz de cualquier cosa, con tal de que no la arruinen el negocio. El negocio, vamos a llamarlo por su nombre mejor, María. Es que una parte de mi cerebro todavía asociase lugar a momentos buenos, a recuerdos felices. O sea, la conexión que sentimos todos los miembros del grupo fue... Estabas en una secta. Cariño, tienes que tener paciencia. De todo se sale, pero hay que tener paciencia para ti. Claro que sí. Además, estamos nosotras aquí para apoyarte en lo que te haga falta. Claro. Mira, yo sé por experiencia lo difícil que es disociar las emociones de... de la razón cuando te ha sucedido algo así. Ahora necesitarás un poquito de tiempo para aclarar lo que sientes. Yo ya sé lo que siento. Vergüenza. Mucha, 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 mucha vergüenza. Porque es que me ha engañado como si fuera estúpida. No digas eso, Pati. Todos sabemos que tú no eres ninguna estúpida. Además, no es culpa tuya. Esa gente se aprovecha de los demás manipulando sus emociones. Independientemente de su inteligencia. Mírame a mí. Me timaron a través de un simple ordenador. ¿Por qué? Porque se aprovechaban de mi soledad. Y me sacaron mucho más dinero que a ti. Joder, mamá, vaya consuelo. Bueno, a ver, si os vais a poner a competir por quien es más fácil de engañar, gano yo, pero vamos, seguro, ¿eh? Anda, ríete un poco, cariño, que ya ha pasado todo. No, no ha pasado todo. Al menos no hasta que Fede y Elías nos traigan alguna noticia. Bueno, cariño, pero tú ahora tómate la tilica, ¿eh? Que se te va a enfriar. No sé qué es todo esto. De verdad, tenemos que explicárselo. Vamos, señora Collantes. Ha sido un día duro. Yo creo que estaría bien terminar una vez con todo esto, ¿verdad? Le digo que no tengo ni idea de qué van estos papeles. Estos papeles representan lo que en ajedrez se conoce como jaque mate. Reconozco que ha sido una partida un poco complicada, sí. Uno siempre se ve a la reina sacrificando al rey con tal de ganar la partida. Este es el fin de su imperio, Sofía. Sin embargo, me necesita. Si no, no me los estarían enseñando. ¿Necesitarla? No. Lo que tiene delante es sus narices. Es un mapa con sus rutas de droga. Pruebas de los envíos realizados. Pagos a sus matones en España y Colombia. Y por no hablar de su entramado fiscal de blanqueo. Tenemos el recorrido de empresas offshore. El nombre de cada testaferro. Apuntes contables que se remiten a la época de Alejandro Somoza. La UDF se está poniendo a las botas con todo esto, créame. En resumen. Tenemos suficiente como para encerrarle años. Así que si está aquí no es por necesidad. Es por vida. Vero, Sofía. En estos momentos tenemos información suficiente como para acabar con el 90% de su imperio. El otro 10 será fácil conseguirlo en cuanto la DEA aprieta a sus colegas de Colombia. Pero si es usted la que colabora y nos ayuda a rellenar esos huecos en blanco y nos pone tras la pista de los mexicanos es posible que su pena se rebuzca. Y es un favor que se hace usted, ¿no? Al revés. Puede tomarlo o dejarlo. Solo quiero saber una cosa. ¿Quién les ha dado toda la información? Eso es algo irrelevante. Está sola, Sofía. Es momento de que empiece a pensar en usted. ¿Y a él quedan peones? ¿Ni alfiles? ¿Ni Torres? Somoza, Gallardo, Cholotrejo. No queda nadie que pueda ayudarla. Los ha nombrado a todos menos a él. Sergio Mayoral. Lo sabía. Pero me resistía a creerlo. Que un imbécil de Gallardo lo ha dejado con vida. Los ha vendido. ¿Significa eso que usted ordenó a matar al abogado Sergio Mayoral? Es inútil seguir fijando. Hay que saber encajar la derrota. Es lo mejor. Siempre pensé que mi marido era un idiota por pensar que yo le amaba todavía. Pero al final yo no lo he hecho mejor que él. Los dos nos hemos dejado arrastrar por lo mismo. el amor. La inspectora Miralles tiene razón. Alejandro y yo fuimos derrotados el día en que murieron nuestros hijos. Todo lo demás ha sido una huida hacia adelante. colaborará entonces con nosotros. lléveme ante el hueldo. Buenas compañeras. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Buenas noticias. Sí. Este y algo y algo en Arbona o mejor dicho Andrés Gascon. Eso. Ha pasado disposición judicial. Además de los múltiples delitos demostrados en las grabaciones tenemos las declaraciones de esta chica que le han visto ahí perdiendo los papeles. Bueno, más que perdiendo los papeles enseñando su verdadera cara. Bueno, dudo mucho que intente engañar a nadie otra vez. Sí. Me he visto, Paty, que ya se ha solucionado todo y como queríamos. Ya, pero me siento fatal. O sea, ¿cómo es posible que algo dentro de mí todavía eche de menos el formar parte de algo tan especial? Es que para mí esas sesiones de meditación eran... se me hacían sentir tan bien. Tú no sé si me podéis entender. Perfectamente, cariño. Perfectamente. Mira, no sé, a lo mejor sería buena idea que... que acudiese a un profesional para que te ayude a superar todo esto. Escucha a tu madre. Yo creo que después de una situación tan traumática como la que has vivido, pues no sé, igual necesitas herramientas externas. Sí, me lo pensaré. Claro que sí. Es que esa gente se aprovecha de tu debilidad. Yo creo que tendrías que ir a terapia. Yo estoy de acuerdo con Fede. Además, mira, te quería pedir un favor. ¿A mí? Pues sí. Mira, nos podías ayudar a redactar un protocolo de advertencia a los ciudadanos. Yo estoy seguro que tu dura experiencia pues puede disuadir a mucha gente de meterse en esas comunidades. Sectas. Se llaman sectas. Pero sí, sí, estaré encantada de ayer que escribí ese protocolo. Empezando por lo más importante de todo. Y es que nunca hay que alejarse de las personas que te quieren. mi niña. Bueno, pues ya que se ha resuelto todo y bien, ¿qué os parece si nos vamos a cenar al mexicano este que han abierto nuevo? De madre. Claro, yo a mí, si hay micheladas, que hay un poquito de plim plim, pues oye. Oye, chicos, de verdad, muchísimas gracias por todo. Gracias. Venga. Vamos al mexicano. Vamos. Espe, ahora vendrán por ella para llevársela a los juzgados. Yo no me voy para casa pitando, que hijo de al Madrid. Hasta mañana, Melinero. Hasta mañana. Ven. Siéntate ahí. Estarás contenta, ¿no? No. No me produce ningún placer la desgracia ajena, pero sí me gusta que se cumpla la ley. Ahórrate la monserga. Ya he tenido bastante por hoy. Serás miserable. No te muevas. Necesito un minuto. No haga tonterías, mayoral. ¿Qué voy a hacer en mitad de una comisaría? No. 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 Me parece que estoy viendo un fantasma. Siento decepcionarte. Has tenido suerte de tener tan enamorado a ese imbécil de Gallardo. Bueno, te recuerdo que no solo él se enamoró de mí. Tenía que haberte matado con mis propias manos. Pero no pudiste. Incluso sabiendo que yo no te amaba y que te detestaba, fuiste incapaz de hacer lo necesario. ¿Y sabes por qué? Porque al final a todas os ocurre lo mismo cuando me tenéis delante. No importa si es aquella pobre inspectora llamada Elena Ruiz que no sabía si envenenarme o hacerme el amor o el tiernosito de Gallardo que se enamoró de mí en la cárcel o incluso la mismísima reina de Cali creyéndose que me estaba seduciendo. Todos habéis sido derrotados por vuestra obsesión por mí. Cállate. Es tan patético y tan divertido a la vez. Ya sabes, mientras no me rocíes con tu ácido yo seguiré conservando mi alma. Eres tan bello como idiota. Teníamos el mundo a nuestros pies y lo has echado todo a perder. Yo creo que en la actualidad mi posición es bastante mejor que la tuya. Vas a pagar por esta traición, Sergi. Yo solo sé que tú vas a ir a la cárcel y yo voy a quedar libre. Vas a pagar por tu soberbia. Tiene que acompañarnos. Te enviaré una postal. ¿Preparado para marchar? Sí. Sí, he dicho todo lo que tenía que decir. Por fin un poco de aire puro. La verdad es que se ha quedado una noche magnífica. ¿No le parece, Fidalgo? El coche que debe llevarnos al aeródromo se está retrasando. A ver si se va a ir el avión sin mí. Es usted el único pasajero. Mejor que volar en business entonces. La verdad es que no está mal esto de ejercer de espía. Usted no es un espía. Es un soplón. Quería ver qué demonios ocurre con el transporte. Si no le importa voy a conseguir una revista para el viaje. Cuidado con lo que hace, mayoral. Escuide, general. Le aseguro que soy el más interesado en pillar ese avión. General Fidalgo, ¿se puede saber dónde está el coche? Muchas gracias. Buenas noches. Callardo. Yo te quería. y tú me traicionaste. No se mueva. Tranquilo. Ya he hecho lo que tenía que hacer. Una ambulancia, rápido. Frente a la comisaría de Distrito Sur. Llévenselo. Y ahora te estás preocupando por mí después de todo. No te emociones. Una cosa es lo que opino sobre ti y otra muy distinta que te quiero. Ya te he dicho que lo que más deseo en el mundo es parte de entrar en la cárcel. No es cierto que el Sergio Mayoral de la facultad haya desaparecido. Al menos no del todo. No hables más. Tienes que ahorrar fuerzas. ¿Quieres que te demuestre que en el fondo sigo siendo el mismo? Qué duro se hace derecho sin ti, Alicia. Cuando no estás en clase es un día perdido ojalá sintieras por mí la mitad de lo que yo siento por ti. Soy mejor de lo que piensas. Daría lo sabía. Dile, dile que nunca quise hacerle daño, ¿vale? Porque hablas como si te estuvieras rindiendo. ¿Dónde está tu chulería? Sergio Mayoral no se da por vencido. Ay, sí. ¿Dónde coño está la ambulancia? Yo tenía que estar de camino. Mira, el lado positivo. Muy pronto voy a ver a la idiota de Robert Batista. Podré hablarle de lo felices que sois el nuevo y todo. Tenías razón, Alicia. Me hubiese gustado que lloraras por mí. de lo felices que sois de lo felices que sois que sois la ciudad. Se acabó, Alicia. ¿Ves el final?